hola bienvenidos al canal hoy vamos a hacer un lindo dulcero con una imagen fantasmal si te es útil el vídeo no olvides suscribirte y comenzamos vamos a comenzar dibujando una imagen de un fantasma sobre un papel con un lápiz vamos a dibujar una forma de sonrisa en uno de los extremos vamos a ir hacia arriba dibujamos una raya ovalada hasta llegar al otro extremo lo bueno de esto que podemos sacar este molde y hacer tanto dulcero como queremos sobre uno de los lados vamos a dibujar la cola del fantasma así de súper fácil nos queda el molde cuando lo tengamos pronto lo podemos recortar una vez recortado vamos a utilizar goma eva blanca o de otro color también utilice en color verde y vamos a transferir el molde sobre la goma eva y vamos a utilizar un marcador permanente negro para transferir la imagen que nos quede así súper marcado si es de punta ancha mejor y vamos a recortar nuestro fantasma por el lado de afuera del trazo del marcador con esto vamos a evitar no después tener que delinear la figura es re fácil de hacer en pocos minutos vamos a preparar un montón de dulceros y con el mismo marcador vamos a dibujarle los ojitos al fantasma y también le dibujamos la boca vamos a utilizar goma eva en color rojo utilizamos también una tapita un objeto que sea de forma circular y vamos a marcar dos círculos este objeto que tenemos de forma circular tiene que ser un poquito más grande que nuestro fantasma hacemos los dos círculos y los recortamos a uno de los círculos vamos a hacerle un pequeño corte de aproximadamente medio centímetro y vamos a ir cortando toda la vuelta del círculo manteniendo más o menos la misma medida si nos es más fácil podemos medirlo con una regla pero van a ver que es súper sencillo y le sacamos al círculo el borde con el mismo trozo de goma eva rojo que nos ha ido quedando vamos a cortar una tira una vez cortadas todas las piezas ya podemos pegar nuestro fantasma al círculo rojo de goma eva colocamos un poquito de pegamento y lo pegamos nos vamos a fijar que la colita del fantasma quede de un lado no importa si está cerca del borde vamos a colocar pegamento puede ser silicona fría o líquida en todo el borde del círculo rojo un poquito y sobre este pegamento vamos a colocar el borde que habíamos recortado empezamos pegando por donde está la pancita del fantasma lo pegamos llegamos al otro extremo esperamos un poquito para que seque si pasamos por arriba de la colita del fantasma parecería que está realmente del otro lado ahora vamos a colocar pegamento en donde está la unión una gotita y en forma diagonal hacia arriba otra gotita sobre este pegamento vamos a colocar la tira que habíamos cortado en goma eva todo el sobrante lo podemos cortar para que el símbolo resalte un poquito más podemos delinear con el marcador en color negro toda la vuelta del círculo por el borde de afuera el borde de adentro y la tira roja que cruza por encima del fantasma aquí ya lo tenemos delineado resalta un montón acá hicimos un fantasma en color verde ahora vamos a utilizar nylon este nylon es un poquito grueso pero podemos utilizar el que tengamos a mano vamos a cortar un cuadrado de aproximadamente 35 centímetros de lado colocamos todos nuestros caramelos en el centro del cuadrado llevamos las puntas hacia arriba las juntamos y así juntamos todo el borde de nuestro nylon y así juntamos todo el borde de nuestro nylon vamos a utilizar cinta para hacer moñas de regalo cortamos aproximadamente unos 20 centímetros cruzamos y cerramos con un nudo tiene que ser un nudo simple así es fácil de abrir y sacar los caramelos cortamos los extremos de la cinta pinchamos y con el filo de la tijera vamos a hacer rulitos colocamos un poquito de pegamento sobre el nudo en la cinta y pegamos nuestra figura acomodamos un poquito los rulitos para que queden más bonitos abrimos un poco arriba y así nos ha quedado terminado nuestro dulcero fantasmal podemos hacer la figura con los colores que más nos gusten o combinen con nuestra decoración todas quedan súper bien es re fácil podemos hacer un montón en muy poco tiempo si te gustó el video no olvides suscribirte al canal darle un me gusta también puedes compartirlo con todos tus amigos muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente chau 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 Gracias por ver el video.